Reparación histórica. ¿Cómo suscribir la propuesta? Para realizar la suscripción, el jubilado y su abogado deberán tener registrada la huella digital ante la ANSES. Para registrar tu huella, tenés que acercarte con turno previo a cualquier delegación de ANSES. Podés solicitar el turno desde la web. La suscripción de la propuesta con huella digital deben realizarla juntos, jubilado y abogado. El trámite se puede hacer en dos lugares. En las oficinas de ANSES, el abogado deberá solicitar el turno. El mismo es emitido por el sistema y le será notificado lugar, fecha y horario tanto al beneficiario como al abogado. O en las terminales de mi huella, en los bancos, sin necesidad de turno previo. Podés conocer el listado de terminales habilitadas en la web de reparación histórica. Cuando por razones de salud, el jubilado o pensionado no pueda asistir personalmente a la suscripción, podrá hacerlo donde se encuentre con la presencia de un escribano. En la web de reparación histórica, podés acceder al listado de escribanos adheridos, cuyos honorarios están a cargo de ANSES. Ahora, le corresponde a la ANSES validar la propuesta, enviar la misma al Poder Judicial para su homologación y proceder luego a aplicar el reajuste. Para más información, consultá nuestra web www.anses.gov.ar barra reparación histórica.